Hola como les va habitantes del planeta gamer bienvenidos sean a un nuevo video de batallas aquí en Dragon Ball Zenovers 2 Hoy tenemos un mod muy especial, un mod que ustedes han pedido muchísimo en los comentarios desde el video de Jiren Y que también lo han pedido por Facebook, por Twitter, válgame hasta por Instagram me lo han pedido Por todos lados, ustedes querían ver este mod así que se los traigo el día de hoy Pero ya saben antes de comenzar con las batallas, si te gustan estos videos de peleas con mods Te están gustando los mods que estamos trayendo, quieres ver más Lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo, es totalmente gratis Y si conseguimos mucho apoyo en este video tendremos otro video de batallas tal y como lo estamos teniendo el día de hoy Así que no dudes en dejar tu like y vámonos a las batallas del día de hoy Mira nada más, para las batallas del día de hoy tenemos a la siempre tímida pero a la vez sexy Kale, así le decimos de cariño porque su nombre en japonés se pronuncia medio raro Así que le vamos a decir Kale el día de hoy ¿Por qué? Porque sí, nada más De puro cariño le vamos a decir así, vean las habilidades que tiene Están todas en inglés porque son habilidades nuevas, exclusivas de ella De verdad que el que hizo este mod se merece un aplauso enorme porque está buenísimo Vamos a utilizar primero a esta y luego en otra batalla vamos a utilizar a esta A ver qué diferencia tienen, pero lo que sí tienen las dos es la transformación de Legendary Super Saiyan Que tiene dos fases, algo así como lo que hace Goku cuando se transforma en Kaioken Y luego lo puedes volver a elevar un poquito más su poder Pues algo más o menos de ese estilo ¿Contra quién la vamos a enfrentar? Por favor señores, ustedes lo saben, yo lo sé Medio mundo sabe que Kale tiene que pelear contra Broly ¿Por qué? Pues nada más para ver de qué cuero salen más correas Aunque ustedes saben quién va a ganar el día de hoy, pero bueno Miren, en una batalla contra Broly El único escenario que te puedes imaginar es esto Un planeta destruido completamente Imagínate a Kale con todo su poder desbordando Aventándose una pelea contra Broly El resultado es un planeta completamente destruido Así que es lo que vamos a ver el día de hoy, señor Broly Su voz está en inglés No sé por qué, pero se la pusieron en inglés Me hubiera gustado más en japonés Pero está bueno, miren Me voy a tratar de transformar en la primera fase Bueno, si Broly me lo permite Porque no se va a dejar por las buenas ¿Verdad que no, Broly? No te dejas por las buenas, ¿a poco no? Ándale, no, no, no se deja No se deja por las buenas Por las buenas no Hay que mandarlo a volar nada más ¡Ay! Es que no se deja Ahí va, bien ¡Ja! Le metí una patada por abajito Híjole, ¿no? No, en serio que no se deja Bueno, me voy a transformar con esta Miren, esta es la primera fase Que es la normal, ¿no? Cuando tiene todo perfectamente controlado Lo vimos en el capítulo pasado de Dragon Ball Super Si no lo has visto, velo Está buenísimo Y después de que elevas tu poder un poquito más Voy a elevar un poquito más mi ki nada más Para que chequen De lo que es capaz La bonita Kale Ahí va Ahí va Ve nada más Ve nada más Todo el poder desatado Todo el poder desatado Y en este punto creo que tiene los mismos combos que Broly Chequen nada más Qué poderzazo Ah, no le di Ah, no le di Pero ese sí es que se lo di No, no es cierto No, no es cierto No es cierto Este sí se lo doy Ve nada más Ese ataque Es el de Bardak, ¿no? Ir a Super Saiyajin No me acuerdo cómo se llama Pero Pero es un ataque que tiene Bardak Es el ataque definitivo de Bardak ¡Ya murió! Nos cargamos a Broly Sin mucho esfuerzo Está loca esta mona Completamente loca Kale Te amo Te amo Son como marido y mujer, ¿no? Los ves peleando los dos acá De tamaño gigante Que se ve que sí los alimentaron bien Cuando eran chiquitos Se acabaron todos sus chocoprispies Pero al final La victoria Sí Lo han escuchado muy bien Es para Kale Para Kale Como sea que le quieran llamar Quita esa cara, niña Ganaste la batalla Es una victoria más para ti Tu hermana Kaulifla Estaría Muy orgullosa A ver Utilizamos esta Ahora vamos a utilizar esto Porque tengo curiosidad De ver qué es esto Del Legendary Charge Creo que es una forma De cargar ki Pero cargar el ki Todavía más fuerte Que antes, ¿no? Ahora que se avienta Una pelea contra Goku Sí, sí, sí Una pelea contra Goku En Super Saiyan Blue Vamos a agarrar a este Que es el último Dale, ahí lista Y vamos a ver Qué puede hacer contra Kale Digo, se tiene que poder defender Algo Algo tiene que poder hacer Vamos aquí al glaciar Nunca habíamos venido al glaciar Creo a pelear Así que se merece Que esta batalla La hagamos allí El día de hoy Goku O sea, está muy violento Con ella Está chiquita Está bonita Déjala Déjala que saque Todo su poder Legendary Charge A ver, vamos a calar En Legendary Charge Ahí va ¡Ve el ki, ve 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 el ki Ni siquiera alcanzó a llegar Goku No manches Cargué todo mi ki Goku Ni siquiera alcanzó a llegar ¡Ey! Te dije que fueras Que no fueras tan rudo con la chiquita Hombre No haces caso Goku No haces caso Te dije que no fueras tan rudo con ella Mira Míralo nada más Que la va a partir Goku, eh Yo sé lo que te estoy diciendo ¡Ay! ¿No me dejó transformarme? ¿De veras? Goku Goku No veo ni Mice Vámonos un poquito más para acá Porque ahí no veo absolutamente Nada de nada Bien ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Transfórmate! ¡Transfórmate! ¡Bien! ¡Qué poder, eh! Me siento poderoso con esta mona Me siento casi indestructible ¡Wow! ¡Wow! Y ve ese ataque baja Lo veo un ataque definitivo Y ni siquiera es un ataque definitivo Omega Blaster ¿Qué es esto de Omega Blaster? Creo que me va a romper la resistencia, eh Sí, 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 ya sabía ¡Ya sabía! ¡Ah! Pero aún así le di Lo más gracioso de todo Es que aún así sí le di ¡Bien, Goku! ¡Se emburió! ¡Ja, ja! Me rompió la resistencia Y aún así el Omega Blaster Le dio en la torre a Goku ¡No manches! Kale, estás loca Estás completamente desquiciada ¡Qué poder, eh! ¡Qué poder! A ver, a ver, a ver No alcanzamos a utilizar bien a esta Creo que mi triste Goku se murió muy pronto Ni siquiera me dio chance de checar bien las técnicas que tenía ni nada Así que vamos a probarlas un poquito mejor, miren Dejaron mucho en los comentarios Epsilon Es que el Jiren la venció de un solo golpe porque la agarró distraída Esta vez no la va a agarrar distraída Esta vez va a ser una pelea frente a frente Así como lo están escuchando Jiren versus Kale Pero ¿Dónde peleamos contra ella? ¿En el cielo? ¿En el torteo de artes marciales? No, aquí, en la playa Vamos a pelear en la playa Es un lugar digno de Kale, ¿no? Digo, está vestida toda veraniega Le queda Le queda el entorno Jiren, esta vez no la vas a agarrar descuidada ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esta vez se va a defender Y muy bien que se va a defender Muy bien que se va a defender Niña, habla japonés, por favor Habla tu idioma natal Va, cargamos su ki De forma legendaria De forma legendaria ¡Ándele! Lo manda a volar Bien Bueno, se transformó en el Supasaya normal Ahorita está transformado en un Supasayan cualquiera ¿Qué hubo? ¡Ah! ¿Escucharon ese? ¡Ah! Se escuchó bien botana Se escuchó bien botana Ok Va, 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 ya mero, ya mero, ya mero Ya mero, ya mero tengo Tengo que mandarlo a volar antes de poderme transformar bien ¡Ah! Bien Bien, bien, bien Mándalo a volar ¡Ah! Es todo lo que te pido, cargale Mándalo a volar Ese Jiren es un... También no va a ser nada fácil de derrotar Vean la cantidad de vida que tiene ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí ya se lo cargó! Ya, con esto Con esto me siento bien ¡Híjole! Con Jiren no se juega, ¿eh? No debería estar jugando contra Jiren Vean ya la cantidad de vida que me bajó ¡Vamos! Así ¡No! ¡No! ¡Sí le metí el golpe! ¡No puedo creerlo! ¡Wow! ¡Arrímate, Jiren! ¡Allí! Eraser Blow ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No manches! ¡Lo pescó del cuello! Delta Combination ¿Qué es esto? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hombre! ¡Está bueno esto! ¡Está bueno! No, me iba a romper la resistencia Pero me alcancé a librar De la... El mismo ataque rompedor que Broly Claro, tenía que ser ¡Eso! ¡Ya! ¡Se murió! ¡Se murió Jiren! ¡No puedo creerlo! ¡Cuánto poder, eh! Esta mona Nada más es cosa De que te puedas transformar En Legendary Super Saiyan Y estando allí ¡Nadie te baja! Ya estando allí Kale Nadie la va a bajar de su pedestal Eres como una diosa Kale Tú deberías ser La diosa de la destrucción De tu propio universo ¡Me cae! Tú deberías ser ¡Ja, ja, ja, ja! Definitivamente me gustó Más la segunda Kale Tiene habilidades muy, muy buenas Recuerda que cada like Que dejas en la parte de abajo Es un voto a favor de Kale Para que ella se posicione Como la diosa de la destrucción ¿Sí? Como la diosa ¿Hay diosas de la destrucción? Si hay una, creo Pues Kale sería La segunda diosa de la destrucción Se lo merece Se lo merece ¿Por qué no? Y solamente para que vean De qué calibre es Kale Vamos a aventarnos Un duelo contra Champa En este lugar En el planeta Tufo Un escenario de Dragon Ball GT No tiene nada que ver Pero allí vamos a hacer La batalla Contra Champa Es como su examen de admisión Como su entrevista de trabajo A ver si tiene la capacidad De formar parte De los dioses de la destrucción Lleguenle señor Champa Lleguenle eso A volar A volar Perfecto Ahí voy Ahí voy Ahí voy A volar No se dejó engañar tan fácil Se nota que es un dios de la destrucción Señor Champa Se le nota Se le nota Discúlpeme usted maestro Mi maestro destructor Eso Transformate niña Bien Así te ves más sexy todavía Ya cuando te transformas Después de eso Ya no te ves tan sexy Digo ya pareces un hombresote Pero todavía en este punto Sigues conservando Ese toque sexy Que te caracteriza Niña Bien Bien No No le di Ay pero si me alcanzó a dar el Péguele Péguele Champa Péguele Péguele Nada más la está haciendo enojar Nada más la está haciendo enojar Prepárese para las consecuencias Si la hace enojar Dios destructor ¿Qué más se puede decir? Ser dios de la destrucción No tan fácil Le íbamos a partir la cara a este ¡Vamos! ¡Ay! Me pescó Me alcanzó a pescar justo antes Lléguele Venga Ya Ya me está cansando señor Champa Ni siquiera Creo que con usted Ni siquiera me voy a tener que transformar Solamente Va a ser cosa de pegarle así Y se acabó Bien Aunque Me gustaría mucho elevar mi poder Digo no es como que no me guste No es como que no me guste Transformarme así ¡Kakaruto! Ah no Ya no lo dice así ¿verdad? Y ya dice ¡Songoku! ¡Songoku! ¿Dónde está Songoku? ¡Songokuda! ¡Bien! ¡Bien! No le di ¡Ah! ¡Sí le di! ¡Sí le alcancé a meter el puñetazo! De pura casualidad Mi personaje favorito Esta Esta Kale se acaba de convertir en mi personaje favorito Digo Ni siquiera con Jiren Me había divertido tanto Será porque Jiren no se transformaba Más que En desbloquear potencial Y Kale tiene esas tres Esas dos fases extra Que No sé Te hacen una batalla muy divertida Y esta es la historia De como una pequeña niña Inocente Tímida Y sin ninguna clase de maldad en su corazón Se transformó En la diosa de la destrucción ¿Y todo por qué? Porque su novio La dejó justo en el día de San Valentín Se enojó Y terminó transformándose en ese monstruo ¿No? Algo por el estilo Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Ya saben que su like es apoyo Para estos videos de batallas Para que sigan saliendo Más mods En estos episodios de batallas Que están cada vez Mejores Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero no se preocupen Que nos vemos La próxima ¡Chao! Aquí caray Que caray con la Kale Tú me recuerdas a Kale No, no es cierto Ella es más fuerte que tú Mucho más poderosa Nadie es más fuerte que Kale Nadie Nadie Me cae bien Kale Simple y sencillamente Me cae muy Pero muy Pero muy bien Tranquila pequeña Kale No voy a ser tan violento Lo único que te pido Es que te transformes Para que yo pueda probar Todo mi poder Es lo único que te voy a pedir Transformate por favor niña Oye ese ataque rompedor Es diferente Ese ataque rompedor No estaba Ya me está cambiando Las técnicas Ahora la niña esta ¿Qué le pasa? Me las cambió De la nada Pero bueno Me sirve para aprovechar Al máximo mis poderes Y ver hasta donde Soy Vela Vela nomás Bueno Voy a utilizar esto Hasta ahí Bueno Ya con eso me transformo Y estando transformado Salió volando Justo cuando me transformé Justo cuando me transformé Salió volando Y no era esa la técnica Que quería sacar Pero está bien Peor es nada Peor es nada Si lo alcancé No No alcancé a activar La habilidad Que mal Que mal niña 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 Te estás portando muy bien Estás haciendo justo Lo que te pedí que hicieras No No te has transformado Y eso me está haciendo Que me moleste Necesito que te transformes Niña Ya niña Sus ruidos Que hacen estar muy chistosos Parece un pianito Parece como un pianito O algo por el estilo Bien niña Me caes bien Me caes muy bien Nada más por eso Voy a hacer que dures más En esta batalla Digo No es porque me estés matando Sino Porque yo te estoy dejando ganar ¿No? Bien Bien Esta batalla ya duró Incluso más que la de Jiren Incluso más que la de Jiren Ha durado Ha durado Ahí está Adiós niña Se quedó trabada Parece Bob Esponja Riendose Que loco Que loco Moraleja No te metas con Kale No te metas con Kale